¿Qué es la historia de Guadalupe? No creo que sea una chica que le tocó quedarse con este señor. Yo creo que ella se enamoró del güero y que lo amó y que lo amaba incluso tomando las decisiones que toma. Ciertamente cuando uno ve la historia desde afuera y, o mejor dicho, prendes el televisor y ves la historia del Chapo, probablemente te conectas con el lado humano sin salvar o querer volver un héroe a un personaje como este, pero sí le conoces un lado diferente, como en cualquier serie donde se habla de personajes tan oscuros y uno ve que quieren a la gente, que quieren de verdad y que tienen sueños, frustraciones, dolores. Entonces no es humanizar a un villano, es que toda la gente tiene un lado bueno y malo, that's it. O sea, no somos malos porque sí, no somos buenos porque sí. Y creo que esa sería como la otra forma de ver a un personaje como el Chapo es que es un ser humano. A mí siempre me ha sorprendido, y yo voy a hablar desde la ignorancia absoluta porque no puedo saber tanto, pero siempre me ha sorprendido la violencia extrema de los carteles mexicanos. O sea, yo no puedo entender cómo un ser humano le hace a otro solo porque sí, porque no hay otra razón, o sea, solo porque sí ciertas cosas. Estar en esta serie, en este personaje, que vive eso, ¡guau!